Aunque se necesite la espada una sola vez en la vida, es necesario llevarla consigo siempre. Buenas, ¿cómo están? Este es otro episodio de Pistolas sin Pólvora. En esta ecuación tenemos una pistola CO2 de la prestigiosa marca Norica. No olviden que Norica es una fábrica que queda en Eibar, España, y fue fundada en 1917. Una empresa con más de 100 años de prestigio y de fabricación de esas pistolas en casi 100 países. En esta ocasión tenemos el modelo NAC-1701. Si bien es cierto, la fábrica, la empresa es española, pero esta pistola está hecha en Taiwán, como vemos ahí. Y no olviden que ya expliqué qué significa esta F. Es un símbolo que indica que no excede algunas revoluciones exigidas, sobre todo en Europa. Y habla específicamente de la potencia del arma. En esta ocasión, esta pistola es una réplica de la Taurus 24-7. La Taurus, este modelo de Taurus 24-7, se empezó a fabricar en el 2003, por Forsgas Taurus S.A. en Porto Alegre, Brasil. Con características muy definidas como ligera y potente. En su versión original, por supuesto, viene en 9 milímetros para Bellum, .40 Smith & Watson o .45 ACP. Es una pistola semi-automática de retroceso corto y de doble acción. Tal como esta réplica, la original tiene el armazón de polímero y la corredera de acero. Y en este caso, de metal. Miras fijas, riel Picatinny, para colocarle un láser, una linterna, etc. Como podrán ver, esta réplica mantiene al máximo sus características de la pistola original. Incluso, el mango ergonómico, tiene estos dactilares, ¿se dan cuenta? Para un mejor agarro. Por cierto, que su grip es muy, muy bueno, muy cómodo. Al igual que el original, que es la Taurus 24-7, solo tiene su seguro en el lado izquierdo del arma. O sea, que no es ambidiestre. Ahí está asegurada y cuando aparece el punto rojo, se puede disparar. Siguiendo con esta pistola, es del calibre 4.5 milímetros. Como podemos ver acá, que lo especifica. Solo dispara BBs, o sea, esas billas de acero. Como dijimos, el sistema es con balón CO2. Tenemos un cargador de 21 BBs, con el sistema de cargado rápido. Y aquí es donde viene el detalle de esta pistola. El detalle que me encanta. En el cargador... Aquí van los BBs, que podemos ir cargando por este lado, uno por uno. Y también viene el balón, la cápsula de CO2 de 12 gramos. Que vamos a sacar para que ustedes vean cómo se carga. Muy bien. Con una llave Allen, o con un alicate de este tipo. Retiramos esta tapa. Y la cápsula, o baloncito, está acá. Va ahí. Igual para cargarlo, el balón, enroscamos acá. Y como les decía, con una llave Allen, o con este tipo de alicate. Le damos el ajuste final. ¿Dónde está lo excelente a mi criterio o la novedad? Acá. Que todo el sistema está acá en el cargador. Acá está el puerto de transferencia. Que le da salida al CO2 y que va al cañón. Acá solo está para el caso del cañón y el gatillo. Que empuja esto, que permite que salga el CO2 por acá, junto con el BB. La gran ventaja, como ustedes pueden ver, es que ustedes pueden comprar cargadores. Eso es lo que se llama Speed Loader. Entonces uno termina de disparar su ronda, o sea los 21 BBs. Y puede agarrar otro cargador sin necesitar de cargar sus BBs o recargar el balón. Y volver a disparar otra ronda de 21 BBs. Esa es la gran ventaja. Otra de las grandes ventajas es que si este sistema se te malogra. Por algún motivo, tú simple y sencillamente compras el cargador. Y ya tienes de nuevo tu sistema completo. Una velocidad de salida de 120 m por segundo, según el fabricante por supuesto. Tiene una longitud de 180 milímetros que es igual a la original. Igual al Taurus 24-7. Tiene esta, nórica, un peso de 720 gramos. Y la original tiene un peso de 771 gramos. Como siempre les he dicho, las pistolas CO2, como esta réplica, sirven para entrenar, para entrenar en casa. A un desenfunde rápido, a disparar, a encarar, sin necesidad de gastar balas. Si uno tiene una Taurus 24-7 y no puede ir a un polígono de tiro, puede practicar con esto en su casa. Eso. Esa es la utilidad de una pistola CO2, que es una réplica en este caso. Incluso la longitud, más o menos el peso. Esa es la gran ayuda. Muy bien, eso fue todo por hoy. No olviden suscribirse, comentar, compartir y darle a la campanita, que eso nos ayuda a crecer día a día. Gracias. Gracias. Gracias.